El acorde de mi mayor y mi menor en la guitarra. Mi guitarra eléctrica. Suscríbete. En este vídeo vamos a ver todo lo necesario para formar el acorde de mi en la guitarra, ya sea mayor, menor, abierto o con cejilla. Y para ello, como hemos hecho en otros vídeos de la serie de acordes, solo necesito que me des un minuto para explicarte la mínima teoría musical que hay detrás de este acorde. Bien, un acorde sencillo de triada puede ser mayor o menor. Si es mayor, está formado por la fundamental, su tercera mayor y su quinta justa. Y si es menor, está formado por la fundamental, su tercera menor y la quinta justa. Entonces, si aplicamos toda esta teoría al acorde de mi, tenemos que el acorde de mi mayor está formado por las notas de mi, sol sostenido y si. ¿Por qué? Porque mi es la fundamental, sol sostenido es su tercera mayor, por estar a una distancia tonal de cuatro semitonos con respecto de mi, y si es su quinta justa, por estar a una distancia tonal de siete semitonos con respecto de mi. Por contra, el acorde de mi menor está formado por las notas de mi, sol y si. Porque mi es la fundamental, sol es su tercera menor, por estar a una distancia tonal de tres semitonos con respecto de mi, y si es su quinta justa, por estar a una distancia tonal de siete semitonos con respecto de mi. Por lo tanto, la única diferencia que hay entre el acorde mayor y menor de mi, está en su tercera, que es sol. Si esta tercera es mayor, sol sostenido, su acorde será mayor, mi mayor, y si esta tercera es menor, sol, el acorde será menor, mi menor. Pues bien, visto esto, vamos a buscar ahora estas tres notas en el diapasón de la guitarra para formar tanto el acorde mayor como el menor de mi. Empezamos con el acorde de mi mayor, el cual tiene la siguiente forma, y suena así. Si nos fijamos en este diagrama, tenemos que empezamos a tocarlo desde la primera cuerda hacia abajo, y en él encontramos las notas musicales de mi, si, mi, sol sostenido, si y mi. En otras palabras, las notas que te había comentado antes, estando repetidas mi y si, una octava más aguda. Vamos a ver ahora el acorde de mi menor, el cual tiene la siguiente forma, y suena así. De nuevo, si nos fijamos en este diagrama, tenemos que empezamos a tocarlo desde la primera cuerda hacia abajo, y en él encontramos las notas musicales de mi, si, mi, sol, si y mi. Perfecto, pues ahora vamos a tirar un poco de oído, vamos a escuchar los dos acordes juntos, y quiero que pienses qué sensación te transmiten cada uno de ellos. Si te fijas, mi mayor suena, como siempre digo, muy alegre y muy brillante. En cambio, mi menor es más melancólico. De hecho, el acorde de mi menor se usa mucho en el blues, por este sentimiento triste que transmite. Fíjate, lo toco de nuevo. Como habíamos dicho, la única diferencia que existe entre estos dos acordes era la nota de sol, que en el caso de mi mayor era sol sostenido, y en el caso de mi menor era sol a secas. Y eso, que es la tercera del acorde, es lo que realmente crea esa diferencia en el oído. Perdona que me repita, pero es que esto es fundamental. Y por cierto, fíjate también qué sencillo es cambiar del acorde de mi mayor al acorde de mi menor. Solo hay que levantar el dedo índice para reducir un traste, lo cual viene siendo un semitono, y listo, ya tenemos nuestra tercera menor y, por lo tanto, nuestro acorde menor. No obstante, y llegados a este punto, vamos a ver cómo podemos tocar el acorde de mi por todo el mástil de la guitarra, y para ello vamos a hacer uso del famoso sistema CAGE, el cual, de cierta forma, viene a decirnos que podemos formar cualquier acorde en la guitarra justamente en base a los acordes abiertos de do, ce, la, a, sol, ge, mi, e y re, de. En este caso, el de mi ya sabemos formarlo, lo hemos visto antes, por lo tanto, nos olvidamos de él. Así pues, y en base a ello, podría haber ilustrado el acorde de mi mayor empezándolo en la cuarta cuerda del traste dos en base al acorde de re, o en la quinta cuerda entre los trastes cuatro y siete en base a do, o en la quinta cuerda del traste siete en base a la. Como siempre, no te aconsejo formar el acorde de mi a partir de la forma de sol, bueno, el acorde de mi o ningún acorde, porque realmente lo veo poco práctico y bastante complejo. Por otro lado, y ahora viendo los acordes menores, podemos usar los acordes de la menor y re menor para construir el acorde de mi menor por todo el diapasón de la guitarra y en base al sistema CAGE. Los tachados son acordes que no tienen forma menor al aire, por lo tanto, no podemos usarlos como base. Así pues, podemos ubicar el acorde de mi menor a partir del acorde de re menor en el traste dos de la cuarta cuerda, o empezándolo desde el séptimo traste de la quinta cuerda a partir del acorde de la menor. Como ves, existen muchas formas de encontrar el acorde de mi mayor o menor en la guitarra. De hecho, hay muchas más. Pero de todas ellas, si estás empezando, no te recomiendo aprender todas ni mucho menos. Mi consejo es que aprendas principalmente mi mayor y mi menor al aire y luego, si quieres, pues también puedes aprender a formar el acorde de mi en base a la forma de la, que ya habíamos visto antes. Pero de entrada, quédate con las formas abiertas de mi. Y una vez las domines, te aconsejo practicar el cambio de acordes con sí. ¿Por qué con sí? Pues porque el acorde de sí aparece en muchas canciones o melodías que están basadas en la tonalidad de mi. Y es que piensa que sí mayor es el acorde resultante de la armonización de la escala de mi mayor. Y sí menor es el acorde resultante de la armonización de la escala menor natural de mi. Que a ver, si este trabalenguas no lo entiende, pues tampoco te preocupes. Simplemente te comento esto para que veas la importancia que tiene practicar el acorde de mi con el de sí, ya sea en su versión mayor o menor. Eso sí, si este cambio entre mi y si te aburre, que te aburrirá si lo practicas durante mucho tiempo, te aconsejo que busques canciones que a ti te gusten y te motiven para practicar dichos cambios de acordes. Para ello, puedes echar un ojo en miguitarraeléctrica.com barra acorde guión mi guión guitarra y ver varios ejemplos, tanto con mi mayor como con mi menor. Y nada, ya con esto concluimos la lección. Espero que hayas aprendido mucho. Si todavía no estás suscrito, acuérdate de suscribirte y nada, si te ha gustado lo que has visto, pues dale un like. ¡Chao!